¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! La inimitable de vos, la gente sigue en todo momento El sucio no puede entender, siempre tú vivos, siempre estaremos Gracias a Dios soy así, así de caro, no boliviano Aunque no salgas campeón, toda la vida estaré a tu lado ¡Dale, dale, dale, dale!